Damos la gloria y la honra a nuestro Dios en esta mañana por darnos la oportunidad de venir a alabarle y a honrarle como único Dios verdadero. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Tenemos capítulos hermanos en la Biblia pues muy bonitos, algunos son ideales como el capítulo 2 del Génesis donde se nos presenta al hombre en un huerto del Edén teniendo armonía con Dios, con la naturaleza y con su esposa. Tenemos hermanos capítulos en los cuales se nos habla acerca de las tragedias como el capítulo 3 de Génesis a lo mejor es el capítulo más triste de toda la Biblia donde se nos habla que la serpiente era astuta y engañó a la mujer y la mujer sedujo a su marido y después vino la enemistad con Dios, la enemistad hermanos con la creación baja y la enemistad entre ellos mismos. Hay capítulos maravillosos, muy bonitos y hay otros hermanos muy tristes, pero entre los capítulos hermanos que más se atesoran, que algunos hermanos hasta los ponen en sus casas como un poema, especialmente los versículos 4 al 7 de 1 Corintios 13, es hermanos el capítulo pues indiscutiblemente el más atractivo, el más precioso y el más bello hermanos del Nuevo Testamento. Es hermanos el capítulo del amor. En primera los Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo da hermanos algunas preeminencias o pone el amor por encima de los dones y de algunas otras virtudes humanas como el altruismo, pero también hermano hace una descripción de lo que es el amor, el amor de Dios, el amor agape, el amor hermanos que todo lo sufre, todo lo cree y hace una descripción maravillosa hermanos y después nos dice al final pues que permanecen tres, la fe, la esperanza y el amor, esos tres pero el mayor de todos es el amor. Vamos a hablar hoy hermanos de este capítulo 13 y no lo vamos a poder ver en detalle pero si vamos a ver hermanos algunas cosas que tiene que ver con su grandeza. El amor hermanos es agape y es el amor que busca el bien del otro, del desventurado, del que está hermanos en necesidad y que se preocupa y le ayuda, no buscando recompensa, no buscando halago, simplemente hermanos para ayudar y para remediar las situaciones de la desgracia humana. El amor de Dios es un amor inconquistable que Dios tiene hacia la humanidad pero que también a través del Espíritu Santo se nos da como uno de los frutos, el fruto del amor y ese amor fue derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y nosotros hermano a través de ese amor nosotros también podemos pasarlo a los que nos rodean. Vamos a ver hermanos su grandeza y lo primero que hace Pablo es que el amor hace una comparación de ello porque nuestros hermanos en Corinto ellos están bien preocupados por los dones hermanos y los dones son buenos en la iglesia, los dones son necesarios hermanos, los talentos, las virtudes que pone el Espíritu Santo en cada uno de nosotros pero ellos estaban olvidando algo importante, la esencia de las cosas no se hacen las cosas solo por hacerlas, se tienen que hacer con el ingrediente, con la motivación indispensable que es el amor y él les dice hermanos en primera a los Corintios uno al tres, dice de la siguiente manera si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe si tuviera la profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia y si tuviese toda la fe de la manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve aquí hermanos en estos tres versículos el apóstol Pablo hermano les está diciendo a los hermanos en Corinto y claro por extensión a cada uno de nosotros que el amor hermano debe de tener una preeminencia o sea que debe de ser superior que debe de ser el primero aún hermanos que los demás dones habla hermanos de el don de lenguas y lo habla de una manera hipotética o supuestamente y le dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas eso significa que él hablaba no él está haciendo una expresión de comparación si yo llegase a alcanzar no solamente los idiomas de esta tierra sino también los idiomas celestiales con que Dios se comunica con los ángeles pero si yo no tengo amor vengo a ser como un tubo que le pegan y solo retiñe no hace música no hace melodía no armoniza es algo que no queremos oír lastima nuestros oídos esto es algo hermanos que el apóstol les dice a los hermanos ellos hablaban en lenguas hermanos y se peleaban por hablar y había un desorden en el capítulo 12 y el 14 hermanos ahí podemos ver ello y el apóstol Pablo habla hermanos y dice que él prefiere hablar 5 palabras en la lengua conocida que 10 mil en desconocida y les dice yo hablo más lenguas que todos ustedes ellos hermanos les gustaba mucho ese don el don de idiomas que Dios usó para transmitir el mensaje un Dios de confirmación para los incrédulos pero hermano después sigue diciendo y si yo tuviese toda la ciencia y entendiese todos los misterios y yo tuviese la fe que trasladase a los montes que le diga este monte y muévete de aquí árbol quítate y arrójate en el mar y todo fuese hermano a través de ese granito de fe pero si yo lo hago hermanos sin amor pues nada soy oye como no pues si es un grande maestro si es un grande predicador si es un gran consejero si es un hombre de mucha fe oye sí pero su motivación su esencia no es el amor está hueco por dentro es un carrizo nada soy y luego dice hermano que si él pudiese juntar todos sus bienes y venderlos para dar de comer a los pobres aún hermano si él mismo ofreciere su cuerpo en ofrenda dice por los demás si eso no lo hace hermanos por el amor el bien supremo el valor más grande que tenemos los cristianos lo que nos tiene que mover hermanos a servir a Dios adorar a Dios a venir a presentarnos como ofrenda grata a Dios debería de ser el amor es muy diferente hermano tengo que hacerlo hay algo que me motiva a hacerlo que es el amor el amor tiene que tener hermanos siempre una preeminencia hay personas hermanos que son analfabetos hay personas hermanos que no entienden de misterios hay personas que son muy tardos para emprender hay personas hermanos que tienen muy poca educación hermanos no solamente el secular sino también hermano relacional y en esta vida y en esta vida hermanos tienen muy poquito aportación sin embargo hermanos son personas que cuando vienen a Cristo Jesús se llenan de amor hermano se ensanchan de amor su corazón empieza a vibrar y ellos hermano dan el corazón en un saludo dan el corazón hermanos y ofrecen su casa ofrecen su comida ofrecen sus dones ofrecen todo hermano de ellos aquellas personas más desventuradas el amor hermano es el preeminente en este capítulo hermanos el apóstol Pablo empieza a decir si yo hablo lenguas humanas o angélicas pero si lo hago sin amor suena mal eso es algo que retiñe los oídos de Dios si yo hermanos empiezo a dar consejos y hacer un que podríamos decir una boca de oro un elocuente una persona muy sabia y sensata pero si lo hace hermano por ego por presunción por arrogancia y carece del amor pues de nada sirve nada soy si yo doy mi cuerpo para ser quemado en ofrenda por los demás cuando nosotros pensamos hermano en el altruismo hoy en nuestros días nos quedamos asombrados verdad porque hay gentes que han dado mucho hermano y claro que han dado mucho porque tienen mucho pero mucho a nuestros ojos pero a los ojos de dios pues sería como aquellos ricos verdad que dicen pues dan lo que les sobra y a esas personas hermano los ponen en las noticias les ponen una placa les ponen hermano en las primeras columnas les ponen sus calles inclusive hermanos se hacen universidades en honor a sus donaciones hay universidades que han sido construidas por esos grandes hermanos podríamos decir filántropos aquellos hermanos que aman mucho a la humanidad pero Pablo dice hermanos que si nosotros somos motivados en nuestro andar en nuestro diario vivir en nuestras relaciones y aún hermano en nuestro servicio a Dios si somos motivados por algo que no es amor de nada sirve delante de Dios no solamente es hacer las cosas hermano sino tienen que venir a través de el canal correcto de la fuente correcta de la motivación correcta y esa debería de ser el amor después hermano él hace una descripción de lo que es el amor aunque hermanos son puros adjetivos calificativos que nos dicen lo que es y lo que no es el amor pero esto es hermano lo que el apóstol escribe dice en el versículo cuatro al siete el amor es dijo un hermano Dios es amor Cristo es amor y si en lugar de la palabra amor leemos Dios o Cristo todo esto hermano que sigue es su esencia dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jantancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta si nosotros hermanos pensáramos y analizáramos todas estas cosas que son y lo que no son el amor podríamos resumirlo hermano que es una persona que ama con el amor de dios con el amor agape con el amor hermanos que no pide nada después de dar que sería altruista es una persona hermano que piensa el bien una persona que tiene una fuente de pensamientos sanos de pensamientos buenos que piensa en todo lo amable todo lo honesto todo lo puro todo lo que es de buen nombre todo aquello que hay en virtud alguna los pensamientos hermanos son los primeros deben de ser buenos pensamientos para después tener buenos sentimientos y después tener buenas acciones nuestros pensamientos hermanos son los primeros el pensamiento de hacer bien al prójimo de hacerle bien a mi hermano de hacerle bien a mi cónyuge de hacer bien a mi empresa de hacer bien a mi comunidad ese debería de ser el primero hermanos en la fuente del amor después hermano debería de venir no sólo el pensar el bien sino hacer el bien porque si pensamos el bien y hacemos el mal entonces allí hay una hermanos contradiedad allá hay un abismo que los pensamientos se separan de las acciones debería de haber congruencia lo que yo pienso yo debo de llevarlo a la vida a la vida diaria y esto debería de ser el amor pero también hermano debería de pasar al tercer canal que es el gozarse hermano el gozarse del bien cuando el apóstol Pablo hermanos habla acerca de la ley hoy tenemos gente hermano que quiere regresar al antiguo testamento cuando ya cristo clavó la cruz en el ya que clavó la ley en la cruz del calvario colosenses 2 14 romanos 9 4 el fin de la ley es cristo para justicia a todo aquel que en él cree la ley vino por moisés pero la gracia y la verdad vinieron por cristo eso ya es pasado hermano sin embargo nosotros no desechamos ni pisoteamos la ley de dios nosotros la cumplimos hermano pero en este principio y en este valor supremo que es el amor dice el apóstol Pablo en romanos 13 9 porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo dice el amor el amor hermanos no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor ahora vamos a aplicar estos mandamientos a lo que nosotros estamos diciendo hermanos en la descripción del amor mira una persona que no adultera es una persona que no piensa en engañar a su esposa o que no piensa enredarse con otra esposa es una persona hermanos que no comete el pecado no solo piensa el bien que es respetar la mujer del prójimo o el hombre del prójimo sino que también no cruza esa línea hermano no cruza esa línea y luego él se goza de hacer el bien si hablamos de matar hermanos una persona que ama primero lo empieza a maquinar caín caín es el primer asesinato y que triste mató a un hermano aunque eso ya no es tan novedad en nuestros días hay quienes se levantan y matan a los padres a los abuelos a los hijos hermano es un mundo muy caído pero empieza en la mente hermano voy a matar a mi hermano dijo jacob no más que muera mi padre voy a matar dijo saú perdón voy a matar a jacob empieza en la mente hermano pero si tú amas tú no vas a tener esos pensamientos tú tampoco vas a tener esas acciones porque el amor hermanos no da balazos el amor no da buñaladas el amor no da golpes hermano el amor extiende su mano da bondad misericordia un kilo de ayuda da hermanos ayuda al necesitado ese es el amor y tú y yo cuando amamos no adulteramos cuando amamos no matamos cuando amamos al prójimo no le robamos cuando amamos al prójimo no le decimos mentiras cuando amamos no codiciamos hermano bienes ni personas ajenas y cualquier otro mandamiento se resume en el amor y dijo un hermano porque no en lugar de decir en esta descripción del amor Dios o Cristo decimos nuestro nombre vamos a pensar en nuestro nombre y vamos a volverlo a leer pon tu nombre como te llamas es sufrido eres o soy benigno no tengo envidia no soy jantancioso yo no me embanezco no hago nada indebido no busco lo mío no me irrito no guardo rencor no me gozo de que el otro lo corrieron del trabajo que le cayó una enfermedad y que no de las injusticias me gozo de la verdad yo todo lo sufro todo lo creo todo lo espero y todo lo soporto que grandeza verdad fuera que cada uno de nosotros llegaba a ese nivel hermanos de la descripción del amor aunque tú y yo sabemos que todavía estamos lejos pero vamos en ese camino hermano en el camino del amor el amor tiene que tener una preeminencia hermanos y Pablo dice que aunque los dones tienen su espacio y su lugar en la iglesia que deberían de tener orden sin embargo todo lo que hagamos hermano para Dios debería de ser motivado por el amor porque si no es así perdemos lo fundamental y lo esencial hermano que es el agradar a Dios y el servirle a través del amor y él describe el amor hermanos en el 4 al 7 y si pensamos el bien hermano vamos a hacer el bien y si hacemos el bien debemos de gozarnos la biblia dice que es bien aventurado más dar que recibir nos vamos a gozar de amar y de poder servir a Dios pero luego hermanos él habla de la duración de el amor dice el 8 el amor nunca dejará de ser y que significa eso pues que es eterno es eterno hermano hay cosas en esta tierra bueno todo verdad lo que vemos algún día pasará están destinados para el fuego verdad en un día en el día del Señor así le llama Pedro los elementos ardiendo serán destruidos pero el amor hermanos la esencia del amor dice nunca dejará de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará en parte conocemos y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por un espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor el amor es eterno hermanos y el amor nunca dejará de ser hay cosas hermanos que van a ir terminando y se van a ir cumpliendo como las profecías hay profecías hermano que todavía no se cumplen como las profecías de la segunda venida de Cristo que él habló en las parábolas del trigo y la cizaña de la parábola de la red la parábola hermanos de las diez vírgenes que nuestro hermano Alan nos hablaba la semana pasada esas profecías todavía no se cumplen hermano pero un día llegará a su fin y se cumplirán otras muchas ya se cumplieron y luego dice hermanos que las lenguas como tal también hermanos llegaron a su fin y toda la revelación hermanos porque la iglesia no tenía el nuevo testamento no había lo perfecto que es la escritura no estaba hermanos pero ya cuando viene el nuevo testamento Pablo dice ahorita la iglesia está en un estado como de niño piensa como niño habla como niño y actúa como niño tú nomás mira primero los corintios trece y el catorce hermano un desorden se peleaban pues no son así los niños hermanos echarles una pelota tres cuatro y va a llegar sobre todo el que es solo hermano el que crece solo ese quiere la pelota y no la comparte o no llegaban bien borrachos a la cena hermano salud compadre bueno eso ya no era tanto de niños verdad pero va a llegar un tiempo donde llegan las cartas y la revelación del apocalipsis y tiene la iglesia lo perfecto que es la biblia el nuevo testamento y entonces ellos iban a entender todo a la claridad hermanos porque si querían ellos oír una parábola de Cristo ahí estaba un milagro de Cristo estaba un mandamiento de Cristo estaba que hago en cierta circunstancia aquí estaba todos los mandamientos ya están ahí y Pablo dice la iglesia está en un estado infantil pero va a llegar un día que va a crecer y ya no va a necesitar de todo eso la iglesia ahorita está viendo en un espejo oscuramente pero va a llegar un día en que va a ver claramente nosotros podemos ver claramente hermano la iglesia no solamente presente sino futura y su fin en su éxodo a las estrellas porque ya tenemos la revelación completa a través del nuevo testamento el amor es eterno hermano porque eterno es Dios y el mandamiento sigue siendo para nosotros amados mira la palabra hermanos de Juan dicen los comentaristas hermano y los historiadores que ya cuando estaba ancianito porque pues él fue de los que si murió bien viejito verdad casi por ahí en el 96 7 el apocalipsis ya bien viejito ese ya cienón ya deberían andar por ahí dicen hermanos que solo Juan decía hermanos amémonos unos a otros amados unos a otros y pues ya ves los hermanos jóvenes oye Juan pues eso nos has dicho toda la vida y dice ya cumplieron ese mandamiento para decirles otro lo sabemos amémonos unos a otros porque el amor de Dios y todo aquel que ama como yo sé que tú naciste de Dios cuando amas cuando me amas cuando amas a tu prójimo como a ti mismo ese es un distintivo que no falla y conoce a Dios como yo sé que tú conoces a Dios o que yo conozco a Dios cuando amo a quien a mi hermano porque más adelante dice verdad no diga que ama a Dios y no puede amar a su hermano usted es mentiroso como no puede amar a alguien que ve y al que no ve dice que lo ama y luego dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es en esencia hermano no sólo Dios da el amor muestra su amor sino él es amor y esto hermanos es el mandamiento la grandeza hermanos del amor debería de ser en todas las relaciones no se puede vivir con alguien hermano que no se ama no se puede estar junto a alguien que no se ama los que no se aman son los enemigos hermano no se puede comer con alguien que se va a levantar y te va a hacer daño deberíamos de buscar siempre aquellos hermanos que nos aman y que amamos pero también el Señor Jesucristo nos dice esto que hay cosas hermanos tan importantes como la fe donde emana nuestra salvación sin fe es imposible agradar a Dios somos justificados a través de la fe la fe hermano viene o la salvación viene a través de la fe la fe es importantísima hermano pero la fe un día va a pasar ya no la vamos a necesitar cuando nosotros andemos frente a Dios ahorita por fe andamos y no por vista pero cuando nosotros estemos frente a Dios andaremos ya por vista y la fe dejará de ser la esperanza hermano esperamos que Jesús venga esperamos que Él nos resucite esperamos que nos lleve a la gloria esa esperanza también dejará de ser cuando se cumpla hermano todas las profecías y todo lo que Jesús dijo que iba a ser cuando Él dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ya no va a haber esperanza ya vamos a recibir la herencia en los cielos pero el amor el amor hermanos siempre será esto es maravilloso hermano como se nos presenta el amor que va a trascender más allá de este mundo que va a trascender más allá hermanos de lo que nosotros vemos el amor de Dios para la humanidad en esencia Dios es amor pero también Dios muestra su amor y así como Él muestra su amor Él quiere que cada uno de nosotros mostremos nuestro amor a través de nuestras buenas obras a nuestros prójimos tenemos nosotros hermano ese grande mandamiento ese grande reto y esa grande misión de nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros Jesús dice como yo os he amado y como me has amado Jesús pues le podríamos preguntar en romano 5 6 al 8 porque Cristo cuando éramos débil débiles a su tiempo murió ¿por quién? por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno sale morir por el bueno mas Dios muestra Dios exhibe Dios hermano exhibe en una colina fuera de Jerusalén en una cruz muriendo en medio de dos pecadores él exhibe su amor que aun siendo nosotros pecadores Cristo hermano murió por nosotros él lo dijo en Juan nadie tiene mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos el amor de Cristo brilla hermanos ilumina toda la historia de la humanidad en la cruz del Calvario él se exhibió y él murió por nuestros pecados los que ya somos cristianos hermano todo lo que hagamos pongámosles el ingrediente del amor que todo lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres porque del Señor nosotros recibiremos la recompensa si lo hacemos para su gloria y su honra es preminente el amor en su descripción hermano pensemos el bien hagamos el bien hermano llenemos nuestra mente de buenos pensamientos mantengamos nuestra mente limpia alimentémosla con la palabra del Señor y usted va a ver que va a poderse gozar aquel que usted no ama que usted odia que no le puede hablar si usted le ama usted le va a poder perdonar y usted va a poder nuevamente relacionarse eso es el amor es una fuerza y su duración es eterna y si hay alguien entre nosotros que aún no ha venido a los pies de Jesús y quisiera en este día entregar su vida a Cristo Cristo está en la cruz del Calvario decir vení diciendo vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo les voy a hacer descansar él está a la puerta de tu corazón tocando y dice si me dejares entrar yo entraré a tu vida cenaremos juntos y tenemos comunión él es el buen pastor y como el buen pastor su vida da por las ovejas habrá alguien entre nosotros que quisiera en este día recibir este maravilloso amor o sea recibir a Jesucristo en su vida si tú crees que él murió por ti fue sepultado y resucitado eso es creer el evangelio si tú te arrepientes de tus pecados la Biblia dice arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio es una decisión dejar de hacerlo malo y decidir hacerlo correcto y si alguien quiere venir y ser bautizado pues en este día te invitamos hoy es el día de salvación pongámonos de pie y cantemos y mientras cantamos te invitamos ven por tu salvación que vengan Gracias.